Bien, hoy lo que íbamos a hacer era ver cómo crear una fuente desde Illustrator, o sea, un grupo de fuentes Luego, llevarlas al programa Fontform y desde ahí crear el archivo de fuente para instalarlo en el sistema operativo En este caso, en Windows Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a, voy a abrir acá Illustrator Y acá vamos a abrir Fontform Voy a poner acá un nuevo, para que se abra simplemente programa Y acá voy a abrir esta ventana de perfiles Al hacer clic derecho sobre una de las letras y abrir lo que es esta ventana de perfiles Me muestra lo siguiente, unas guías, como hacen las líneas guías de Illustrator Mostrándome un recuadro Tenemos un recuadro acá Y un recuadro, un chiquitín más abajo Observando lo que es la regla en la parte superior Vemos que va de 0 a 1000 Y acá vemos que va también, tenemos de 0 Y acá tenemos el 800 O sea, que iría desde el 0 hasta el 800, un poquito más abajo Más o menos por acá El tema es el siguiente Lo que está haciendo en este caso Pues ni siquiera arranca Pues el 0 estaría acá E incluso hay un poquito más de margen Esto en realidad es un cuadrado Que tiene un ancho y un alto De esta medida Es de 1000 por 1000 Y tiene esta línea divisoria En esta sección Porque cuando nosotros trabajamos con los textos No todos los textos permanecen en la misma línea Por ejemplo tenemos A, B, C, D, E, F Y cuando llega a la G Vamos a aumentar el tamaño Vamos a poner normal Listo Entonces tenemos una línea base Que es por donde está la letra Que la línea base sería esta que se encuentra acá Y después lo que está por debajo de esa línea base Es un espacio reservado Para aquellas letras Que tienen información un poquito más abajo O sea, tenemos la G Tenemos la J La Y también Que tiene una colita un poco más abajo La letra Q Entonces necesitamos ese espacio reservado Para este tipo de letras Mientras que el resto de las fuentes Va a permanecer en la base ¿Sí? Lo que es el cuerpo principal de la letra Permanece en la base Después Este espacio que está acá Lo usamos para colocar Estas partes de la Estas secciones de la fuente Este es el primer detalle Que hay que tener en cuenta O sea, necesitamos este espacio O sea, un recuadro de 1000 por 1000 Para decir Bueno, estas son las dimensiones Y este es el espacio Que vamos a utilizar Para crear la letra En Illustrator Vamos a crear un archivo nuevo Y vamos a utilizar estas medidas Pero primero establecemos Como unidad de medida principal Los píxeles Una vez que elegimos los píxeles A continuación Cambiamos los valores De ancho y de alto Esto es importante Porque recordemos que Si yo estoy trabajando Con una unidad de medida distinta Por ejemplo Acá puse la medida Pero estoy trabajando en milímetros Cuando yo pase a píxeles Esto se va a estar actualizando Porque 1000 milímetros No es lo mismo que 1000 píxeles Entonces por ese motivo La información cambia Entonces el orden va a ser siempre Si yo tengo que trabajar con otras unidades Primero selecciono las unidades Y luego le asigno los valores Ancho y alto Y ahí ya tenemos lista La caja toda completa Entonces acá Tenemos dibujado todo el recuadro entero Entonces Ahora lo que necesitamos Es lo siguiente Tenemos que establecer Este límite Que se encuentra acá Esta altura Según la cantidad de numeritos Por acá llega hasta 800 Significa me están faltando 200 píxeles Para que sea 1000 completo Yo lo que necesitaría es Una línea guía Que me sirva como referencia Decir bueno Acá Este sería el límite Para la base Del cuerpo de las fuentes Como tengo que trabajar Con líneas guías Si o si Necesito tener activas Las reglas Así que Desde el menú bar Me voy a reglas Y elijo Mostrar reglas Hola Brian Buenas tardes Acá tengo creado Un archivo De 1000 píxeles 1000 píxeles de ancho Y 1000 píxeles de alto Porque vamos a estar creando Las fuentes Voy al menú ver Voy a mostrar Las reglas Y acá lo tenemos Vamos a hacer lo siguiente Acá voy a hacer Clic derecho Y podemos ver Que está En píxeles Esto es en caso Que nos hayamos confundido Las unidades Una vez que lo tenemos Desde la línea Desde la regla horizontal Me hace próximo Donde están los números Mantengo presionado Y arrastro Un chiquitín Hacia abajo Obviamente Esta línea guía No la voy a poner Decir bueno Más o menos Creo que acá está A 800 píxeles Lo que tengo que hacer es Con la guía seleccionada Me voy Hasta la opción De transformar Y acá le voy a decir En el eje Y La posición En la que tiene que Ubicarse Ponemos 800 píxeles Presiono enter Y ahí ya tenemos La línea guía Exacto Justo en 800 píxeles Y ya tenemos listo Nuestra mesa de trabajo Para empezar a crear Las fuentes Este lo voy a cerrar Y esto también Y esto también Chochis Antes de continuar Voy a guardar el documento Voy a ponerle Fuentes Alguna duda Hasta acá Pero igualmente Vamos a hacer Las letrinas Una vez que ya está Preparada Esa mesa de trabajo Vamos a hacer Lo siguiente Voy a ir con La herramienta texto Y para cambiar El tamaño No se olviden Siempre usar La tecla Shift Para cambiar El tamaño Acá tenemos Lo siguiente Cuando nosotros Trabajamos con Fuentes En Illustrator Al momento De hacer Un clic En la fuente Vemos que Tenemos Esta línea Base Que es donde Está apoyada Nuestra Letra Si yo por ejemplo Hago otra letra Si de repente Capaz de por accidente Podemos Cambiar de posición La línea guía En este caso Justo no se movió Pero lo que se puede hacer Es Desde el menú Ver Dentro de las opciones De guías Podemos bloquearlas Para que de esa forma No se mueva Accidentalmente Bloquear guías Entonces Cuando nosotros Tenemos seleccionada La fuente Nos va a aparecer El punto base De esta letra Este punto base Que está acá Tiene que Tenemos que hacerlo Coincidir Con esta línea guía Entonces Entonces lo vamos Desplazando ¿Qué pasa? Una vez que ubicamos La fuente Ahí Listo Una vez que lo tenemos Podemos cambiar El tamaño Pero cuando Mantenemos presionado Shift Mantenemos la proporción Si no mantengo Presionado Shift No mantengo La proporción Y me encuentro Con este detalle Cambio el tamaño Y acá también Se está haciendo Más grande Y se está Desplazando De la posición Original Donde nosotros La habíamos hecho Entonces una vez Que lo cambio El tamaño Tengo que regresar Y volver a posicionarlo Y si me quedó Demasiado grande Decir Bueno Lo voy a posicionar Acá Y de repente Veo que me quedó Parte de la letra Fuera Al momento de checarlo Me va a ocurrir lo mismo Se va a cambiar De posición La base Entonces Lo que hacemos Es lo siguiente Lo dejamos Apoyadito Yo voy a mostrar Con dos letras Pero Acá En este cuadro Va una sola letra Nada más Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Yo necesito Cambiarle el tamaño De De la fuente Desde acá Desde las propiedades Acá por ejemplo Están 387 Si yo le pongo 900 Y aprieto Enter No me deja Cambiarlo Vamos a ponerle Acá 700 Y Enter Al ponerle El valor Manualmente En lo que es El tamaño Fuente Ahí vemos Ahí vemos Que no Afecta Nada La posición De la base Esta sería Una forma Aprieto Enter Y ahí lo vemos Obviamente Siempre va a ser Más Más sencillo Agarrarlo Desde una esquina Y estirarlo Como lo hacemos Si yo lo quiero Cambiar el tamaño Estirando directamente Desde uno De los manejadores Tenemos que hacer uso De la herramienta Escala Acá la tenemos Entonces primero Voy a seleccionar Mía Voy a ir con la herramienta Escala Y voy a hacer un click Para que tome como referencia Un punto Y eso bueno Este punto va a estar fijo Y en base a ese eje Va a cambiar el tamaño Hacemos un click Sobre este punto Y ahora mantengo presionado Y arrastro Y podemos ver que Le cambiamos el tamaño Sin ningún inconveniente Pues si nosotros le cambiamos El tamaño Desde este cuadro Tenemos que ir probando números A ver 700 800 900 1000 Capaz que pongo 2000 Y es demasiado grande Entonces tengo que ir achicándolo Siempre va a ser A mi Como siempre les digo En este caso A mi me resulta más sencillo Con la herramienta escala Una vez que establece el eje Mantengo presionado Y arrastro El detalle es que En el momento que arrastramos Fíjense que si yo lo agarro Los costados Se deforma Y si yo lo agarro de arriba Se deforma El momento que cambiamos el tamaño Tenemos que asegurarnos De desplazarlo De manera diagonal Ya que si nos corremos Un poquito Ahí se está deformando Si yo mantengo shift presionado Si yo mantengo shift presionado Puedo desplazarlo Hacia arriba Hacia abajo Pero si lo tengo bien En horizontal Con la tecla shift Tienen que ir En vez de horizontal O vertical Voy en diagonal Puede ser un poco complicado En este aspecto Pero queda bien ¿Qué pasa si prefiero usar Esta opción? Decir no Prefiero ir colocando los valores Recordemos que Si hacemos un click Dentro Y yo me desplazo Con la ruedita Del mouse Esto siempre depende Si estamos trabajando Con la rueda del mouse O tenemos el pad De la notebook Es un poco más incómodo Pero podemos ir con la ruedita Y lo vamos cambiando De a poquito Obviamente tardaríamos Un chiquitín Pero Es un poco más exacto Si de repente digo Quiero que sea Mil Capaz con 1050 Llego Entonces ahí Pongo 1050 Enter Y ahí ya lo tengo Una vez que ya tengo Un tamaño Después voy a poder Hacer lo mismo Con las otras fuentes Vamos a probar Si es el mismo valor Queda bien En este caso La fuente Queda demasiado grande Y lo voy achicando La letra Tiene que quedar Si o si Dentro de esta área No puede salirse Entonces ahí ya tendría Preparado El tamaño Para esta letra Y el tamaño Después para las minúsculas Vamos a ponerle Que sea 950 Listo Así queda bien Exacto El examen es El próximo sábado Porque Ya estamos Esta es la clase Número 15 Son 16 clases De Illustrator Y el sábado que viene Ya es el examen Yo les iba a dar Era un volante Un volante O un logo Estoy entre esas dos opciones O ambas Un logo Para un volante Alguna duda Hasta este punto Con el tema De las fuentes Y los tamaños O como Usar la escala Aquí, aquí Después En el caso Del volante Yo les voy a dar Una imagen Para que tengan La referencia Y después Lo van armando Usando las herramientas Que ustedes quieran O sea Yo no les voy a decir Tienen que usar Esta herramienta Tienen que usar Esto u otro O sea Les voy a dar El diseño Y ustedes Lo tienen que armar Bien Entonces acá Ya tengo preparada Mi fuente Obviamente Quiero que sea Distinto De lo que es La fuente Miriat Pro Y este es otro Detalle Acá estoy Con Miriat Pro Y si elijo Otra fuente Esta por ejemplo Es un poco más ancha Si pongo Rockwell Este tiene otro diseño Lo importante después Es ir probando El tema De los tamaños La fuente La fuente Podemos empezar Desde Una Una base Por ejemplo Acá Si yo quiero usar Esta fuente Como base Como referencia Para armar Mis próximas fuentes Tengo que tener en cuenta Este detalle No tiene que Sobresalir acá Y esta fuente No tiene que Sobresalir De este punto Entonces obviamente El tamaño No va a quedar Fijo Y lo vamos a tener Que ir cambiando Me tomo como referencia La Arial Arial regular Así como lo tengo Voy a ir al menú Tenemos dos opciones Yo puedo trabajar Con Los envolventes Ya sea con Deformación Que eran las figuras Que venían Predefinidas Arco Arco inferior Arco superior O Teníamos después La opción De crear la malla Donde decimos Cuantas Filas y columnas Queremos Para empezar A deformar Nuestro texto Yo en este caso Voy a usar Para hacerlo más Sencillo La opción De deformación No nos olvidemos Siempre De activar La opción De previsualizar Para que Cualquier cambio Que vamos haciendo Nos muestre Una O sea Como va quedando Ya sea horizontal O vertical En este caso Lo voy a dejar En horizontal Y lo voy a subir un poco Ok Luego de hacer Esta deformación Vemos que Lo que es la fuente Me quedó enorme Acá arriba Y lo que hay que hacer Es cambiar el tamaño Entonces acá Puedo ir con la escala Mantener presionado Y achicarlo un poco Si yo necesito Estos ajustes Estos ajustes Ya que estos ajustes Si no Lo que van a hacer Es centrarlo Para que quede También No solamente En vertical Sino en horizontal Ahí ya tengo lista Tengo la A Tengo la A Obviamente me falta El resto De las letras Un detalle Voy a hacer Una copia De este Y voy a soltarlo Recordemos que Nosotros a las fuentes Desde el menú texto Tenemos una opción Que se llama Crear contornos Al crear contornos Aparecen los puntos Y es como si nosotros Hauriamos dibujado Esta fuente Podemos añadirle Más puntos Con la herramienta pluma Y hacerle las modificaciones Que queramos Si quiero hacerle curvas No podemos convertir Ahí en curva Si yo quiero Fijen Recuerden este detalle Si yo quiero trabajar Los manejadores De manera individual O sea Mover este Y que la curva Del otro No afecte el movimiento Entonces Con pluma Usamos Convertir punto de angle Y ahí los separamos Unas que ya están separados Con selección directa Los podemos tratar Individualmente Ya lo va Ya lo va modificando Incluso Una vez que Lo creamos Un contorno Le podemos añadir Otras figuras Hola Mariela Buenas tardes En el caso del examen Les voy a dar Más tiempo O sea Van a tener Hasta el día El examen Se los voy a dar El sábado Va a ser Práctico Y teórico Lo que es la teoría Se entrega En el día O sea O sea que tienen Desde Las doce Y media Que empieza No Las doce y media No La una y media A las doce y media Termino yo El otro El otro curso Desde la una y media Hasta Las cuatro de la tarde Tienen ese tiempo Para entregar La teoría Si o si Y después Lo que es la práctica Tienen más días Les voy a dar Hasta el día miércoles O jueves Para entregar Lo que es el práctico Siempre lo que es el práctico Lleva mucho más tiempo Porque hay que dibujarlo Capaz que Si hay un logo Y No lo pueden vectorizar Y lo tienen que dibujar Eso les va a llevar tiempo Entonces para lo que es la práctica Yo les doy más días Para que lo puedan hacer La teoría es lo único Que se entrega En el día Lo que es la teoría Van a ser unas preguntas Son cinco preguntitas Nada más Y las preguntas son En base a las herramientas Que estuvimos usando O Por ejemplo Si yo digo ¿Qué pasos tengo que realizar Para hacer esto? Y les muestro un diseño Exacto ¿Para qué se utiliza Tal herramienta? O si quiero hacer Tal Paso ¿Qué opción Tengo que utilizar? Siempre en base A todo lo que ya Ya estuvimos viendo No De nada De nada La clase D Es para despejar dudas Entonces Entonces acá Tenemos la fuente Ya está modificada Si yo por ejemplo Hago unas Vamos a hacer unas cositas acá Unos rectángulos Yo estos rectángulos Los puedo añadir Con busca trazos A mi fuente Acá incluso En vez de hacer una por una Por ejemplo Quizás me hubiera convenido Usar la herramienta Opciones de fusión Donde hago una sola Y con opciones de fusión Y con opciones de fusión Que me genere Las otras Entonces yo puedo ir acá A la base Y decir Bueno, quiero fusionar Este con este Entonces vamos acá Opciones de fusión Siempre toco ese botoncito Ahí está Fusiono este Con este otro Y desde opciones de fusión Pasos especificados Le voy bajando la cantidad De pasos Y lo previsualizo Entonces ahí puedo determinar La cantidad de figuras Que quiero Ahí está Entonces esta forma Lo puedo Puedo ir a Busca trazos Y lo puedo unir Pero esta es una Fusión Vamos a opción Vamos a objeto Vamos hasta Expandir Y ahí si le hacemos El busca trazo Encerrame color Ahí le dame color Acá Y voy creando la fuente ¿Qué desventaja tendría Esta opción De crear un contorno? Nosotros acá Este mismo diseño Si yo le hago una copia Vamos a hacer Un duplicado Yo esta letra La puedo cambiar Hago doble clic Ingreso al grupo Del texto Y lo cambio Y como tiene aplicado Un envolvente Que es el mismo Que está acá Entonces afecta Igualmente a la letra En cambio acá Como yo fui a texto Y creé un contorno Ya perdió Todas las propiedades De texto Yo acá hago un clic Puedo volver a cambiarle La fuente Si no me gusta El tamaño El tamaño En cambio acá Lo único que puedo Cambiarle Es el color Pero la letra No puedo decir Bueno ahora En vez de una A Quiero que sea una B Sería la única desventaja Entonces Voy a ir al menú ventana Y voy a ir a la opción que dice Mesas de trabajo Yo les había comentado Que en cada hojita Y vamos a tener Una única letra En esta primera mesa de trabajo Vamos a tener al lado Por lo tanto Voy a hacer un duplicado Mantengo presionado Si yo hago clic acá Ahí creo una mesa de trabajo Totalmente nueva Si yo mantengo presionado Y arrastro Acá Estoy creando Una copia Exacta O sea Con toda la información Que está dentro De esta hoja Estoy haciendo Un duplicado exacto Mantengo presionado Y arrastro Mantengo presionado Y arrastro La línea guía Me va a servir Para todas las letras No solamente Tengo que cambiar Acá adentro La letrita Vamos a poner acá la B Selección Doble clic Acá después Hay que hacerle Modificaciones Vamos a poner acá la C Y acá Vamos a Doble clic afuera Doble clic afuera Doble clic afuera F Una más Acá voy a hacer la G Bien Y en el caso De la G Tengo lo siguiente Voy a hacer Acá la G Pero en minúscula Listo Le cambié la información De cada una De las mesas De trabajo Pero Después lo que tengo que hacer Es cambiarle El nombre De las mesas De trabajo Porque Cuando nosotros Terminemos Con todas las letras Al momento De exportarlo Cada una De estas hojitas Se va a exportar En un archivo Nuevo Al archivo Va a tener Un nombre Genérico Para todos Pero va a tomar Como referencia También El nombre Que tenga La mesa De trabajo Entonces Si se dice Mesa 1 Mesa 1 copia Mesa 1 copia 2 3 Este mismo nombre Va a aparecer En los archivos Y después Cuando tengamos Que traerlo A la fuente Va a ser Un poco más complicado Entonces A las mesas De trabajo Le asignamos La letra Clic De Acá Doble clic Perdón Y ponemos En este caso La mayúscula Doble clic Ponemos la B Desde acá También Me permite Opciones De mesa Trabajo Y acá También Le podemos Cambiar El nombre Pero Ahí me resulta Más cómodo Ponerlo Hace Doble clic Acá Y acá La G Pero minúscula Y así Con cada una No es obligatorio Ponerle el nombre Si ustedes no le quieren poner nombre No le pongan nombre Pero después Cuando tengan que traer Los archivos Van a tener que ir mirando Las miniaturas De cada una de las fotos Para reconocerlo En cambio Si le ponen nombre Les va a resultar mucho más cómodo Y va a quedar mejor organizado Alguna duda Hasta aquí Con las mesas de trabajo Cada mesa de trabajo Se va a comportar De manera individual O sea que Acá Yo por ejemplo Voy a hacer un clic En el momento que hago un clic Ahí se activa La mesa de trabajo 1 Y ahí me dice Que mide Desde 0 hasta 1000 píxeles Que es el Valor que le habíamos dado Y acá lo mismo De 0 hasta 1000 píxeles Si yo me desplazo Hago un clic acá Ahí ya estoy En la mesa de trabajo Siguiente Y me dice Bueno Acá Estoy de 0 a 1000 píxeles De 0 a 1000 píxeles A pesar que tienen Su propia regla O sea que Cada una de las mesas de trabajo Tienen su propia reglita Las capas Si yo voy acá Hay menos capas Las capas están todas En el mismo Lugar Es como que Comparten todas El mismo panel de capas Sería lo único raro Que tiene Muy bien Un mostaje Chau chis Obviamente Tengo que corregirlo Porque no lo puedo dejar así Así que me voy a ir Así como está seleccionado Voy a activar La opción De envolvente Para modificarlo Acá tenemos Algunas opciones Por ejemplo Acá tengo la opción De curvar Pero al momento Curvarlo Está haciendo algo Totalmente distinto Yo quisiera Que se achique A lo ancho Y si yo lo achico Desde acá La deformación Sigue estando Pero Modifica el arco Para eso Voy al menú objeto Vuelvo acá En distorsión De envolvente Y voy a poner Restaurar con deformación Activo la opción De previsualizar Y desde acá Voy modificando La curva Y fíjense que Esta curva Es el mismo valor Que se encuentra acá Pero realizaba Una modificación Totalmente distinta Es como que Elevaba el objeto Y eso que Estaban las mismas opciones Horizontal Horizontal Ahí lo tengo Y pongo Ok Y lo mismo Con cada una Menú objeto Si acá tengo En gris Todas las opciones Restaurar Restaurar O crear Es porque Tengo activada La opción De editar El texto Recordemos que Cuando usamos La opción De los envolventes Vamos a tener Dos botones El botón Número uno Es para editar El envolvente O sea El arco O la deformación Que usemos Y el segundo botón Es para editar El contenido Entonces acá Estoy Para poder editar El contenido Porque me aparecen Todas las opciones De la fuente Así que voy a hacer Un clic En el primer botoncito Para ir a mi Distorsión Ahora sí Objeto Distorsión De envolvente Restauración Deformación Previsualizamos Y lo corregimos Un clic De omito De omito De omito Lo mismo Si no puedo modificarlo Ahí está Acá me está sobrando una letra Ah, ahora sí Ahora, por ejemplo, tengo que correrle un chiquitín más al medio Previsualizar, siempre activado, así lo podemos modificar Listo Vamos por partes La A ya estaba lista Voy con la B Alinear Me aseguro que acá esté activado Alinear con mes de trabajo Y le digo que quede más al medio En este caso ya está centrada A ver, en este Este está muy corrido Así que vamos a alinearlo al centro Lo que es la base de la C Tiene que tocar acá En esta base La base de la D Tiene que tocar acá Puedo alinearlo Alinearlo Aquí en el medio Archivo guardar Siempre voy guardando cada tanto Y acá en este caso Yo no tengo que dejar a esta altura Lo que es esta parte Esta guía Tiene que estar en esta base De la G O sea, tengo que decir Bajando, bajando Bajando, bajando Bajando, bajando Hasta ahí Y ahí ya lo tengo Para no hacerlo muy extenso Voy a dejarlo hasta acá Pero no se olviden que Tienen que hacer todos O sea, tanto Las mayúsculas Como También las minúsculas Lo pueden hacer en archivos diferentes Si quieren para decir Bueno, esta fuente es solo mayúscula Otro que sea solo minúscula Otro para los números Porque También los números pueden tener El mismo tipo de letra Y lo mismo Con los caracteres especiales Como el arroba Las vocales Que llevan las tildes Y las eñas Una vez que ya está Vamos a revisar Las mesas de trabajo A ver si está todo correcto Y tenemos Todo bien Listo Vamos al menú Antes de ir al menú archivo Voy a estar olvidando Un detalle En la carpetita Me voy a crear Una que se llame Fuentes Porque cada mesa de trabajo Se va a estar exportando Como un archivo distinto Entonces Si yo esto lo exporto Acá Vamos a suponer Acá no tengo casi nada Pero si yo voy a documentos Y lo exporto acá adentro Voy a tener un lío De fuentes Entonces Siempre lo recomendable Es tener ya La carpetita Preparada Donde van a ir Las fuentes Vamos al menú archivo Voy a ir acá En La opción de guardar como Entro en la carpetita Y me aseguro que Al momento de guardarlo Este La carpeta fuentes Activada Y acá Como tipo De archivo Vamos a elegir Este formato Que es SBG Que es el formato Que me acepta El programa Para poder importarlo Entonces SBG Y acá le digo Quiero usar Las mesas de trabajo En caso que Supongamos que Yo hice Todas las mesas de trabajo Y quiero probar Con Un rango Dice Bueno Hice la mesa de trabajo De Las letras Que van en mayúscula Hice la mesa de trabajo Trabajo para los símbolos Hice todo completo Pero quiero probar Por ejemplo Solamente los símbolos A ver cómo quedarían En vez de Exportar Todo completo Le puedo decir Bueno Las mesas de trabajo De los símbolos Van Desde La mesa de trabajo Vamos a suponer Desde la 50 Hasta la 55 Nada más Entonces acá establecemos El rango De las mesas De trabajo Que queremos Exportar En vez de todas Elegimos Algunas Nada más En este caso Yo lo voy a poner Todos Y presionamos En Guardar Acá me dice Bueno Va a ser El perfil SVG En lo que es El texto Me aseguro Que también Este activado Lo que es SVG Y acá por ejemplo El valor de los Acá Codificación UTF8 Para Los caracteres Como los acentos Y Dejo todo Tal cual como está No hago ninguna Modificación Pongo OK Y listo Como son poquitas letras No hubo Prácticamente No tardo nada Entro en Fuentes Y acá lo tenemos Fuentes A B C B Entonces Si se fijan bien Tenemos Como nombre base Porque no lo modificamos O sea Le dejé el mismo Nombre Del documento Aunque el archivo Se llamaba Fuentes Y acá Me tomo Los nombres De la mesa De trabajo Por eso Será importante Que las mesas de trabajo Tengan el nombre Hacia el momento De exportarlo Ahí vemos que ya está Todo completo Entonces el trabajo En Illustrator Hasta acá Termino Vamos a guardarlo Por las dudas Y lo dejo Minimizado Ah no Este no Este es mi archivo Fuentes No Este no Este no Este no se guarda Listo Voy al menú Font For Al menú Al programa Y desde acá Vamos a crear Un grupo nuevo De fuentes Dentro del panel Como yo les comentaba Por ese motivo Necesitan Todo el abecedario Completo Porque por ejemplo Acá voy a poner La G Que es Mayúscula Pero después Yo voy a tener Que cargar también La G Que es Minúscula Necesito Las dos Alternativas Una vez que hago Un clic En un cuadrito Me voy a ir Al menú Archivo Y voy a elegir La opción Importar Busco La carpeta En este caso Como está en el escritorio Tengo que ir a Desktop Vamos a hacer Doble clic Doble clic Doble clic Y acá En la lista De formato Tengo que indicarle Que mis archivos Están en formato SVG Y fíjense Que no aparece Lo que es el formato Illustrator Por ese motivo Tenía que hacer SVG Y ahí ya tengo Listo Fuentes A Importar Del cuadro Que aparece acá Lo único Que vamos a cambiar Es este valor Que lo vamos a desactivar Que es Escalar Hasta ajustar Esto no es necesario Porque nosotros Preparamos Nuestro archivo O sea Nuestra plantilla En Illustrator Con el tamaño Y las medidas Que vamos a usar Entonces por ese motivo Lo desmarcamos Y ponemos Aceptar Y ahí ya me trajo La letra Lo mismo con cada una Importar Me parece que me quedó una mesa de trabajo así porque windows interpreta me había olvidado ese detalle por ejemplo en windows si yo pongo fuentes en mayúscula y fuentes en minúscula no entiende la diferencia de que uno está mayúscula y electro minúscula todo lo toma con el mismo nombre entonces acá en la mesa de trabajo donde está la G vamos acá, mesa de trabajo le tendrá que haber puesto G minúscula o G mayúscula o sea una de las dos hay que cambiarla vamos a ponerle G mayúscula ahí estaría y necesitaría ahora exportar la mesa de trabajo la 7 y la 8 vamos nuevamente guardar como sbg y acá quiero el rango 7 y 8 dentro de fuentes este lo voy a eliminar chuchis y guarda todo lo cual lo voy a dejar la última vez y ok ahora sí archivo importar G mayúscula y acá archivo importar una vez que ya importamos todas las cada una de las letritas vamos a ir hasta lo que sería el menú de elementos y voy a elegir los atributos de fuente y acá acá donde nosotros le vamos a asignar un nombre cuando elegimos una fuente cada una de las fuentes tiene un nombre para identificarla si es arial si es armi si es arno y así con cada una ese nombre es el nombre de la familia de la fuente mientras que el nombre de la fuente es el nombre con el cual se va a reconocer a ese archivo porque por un lado tenemos el nombre del archivo y por el otro lado el nombre que va a aparecer en la lista desplegable igualmente lo vamos a ver entonces nombre de la fuente vamos a poner fuente illustrator y nombre de la familia no acá fuente illustrator mi primera fuente la voy a poner entonces voy a tener el archivo se va a llamar mi primera fuente y el nombre de la fuente se va a llamar fuente illustrator uno pongo aceptar y acá me dice lo siguiente el nombre no puede contener ninguno de estos caracteres ni tampoco espacios si yo por ejemplo le borro este espacio al poner aceptar me vuelve nuevamente a decir lo mismo entonces acá vamos a separar los espacios y lo vamos a dejar amontonadita y ahí recién lo acepto una vez que eso lo hice desde elemento atributos de fuente una vez que ya lo tengo listo desde el menú archivo vamos a la opción que dice generar fuentes acá me dice bueno donde queremos guardar esta fuente nueva y acá elegimos el formato acá tenemos dos opciones en el caso de windows acepta sin ningún problema estos dos tipos de fuentes las fuentes true type y las fuentes cff que es de open type yo en este caso voy a dejar pueden dejarlo en lo pueden dejar acá en en true type que es ttf o lo pueden dejar en open type el formato otf es un poquito más nuevo que true type la única diferencia nada más pero ambas sirven igual una vez que ya lo tengo una vez que ya tiene el nombre le ponemos generar acá le voy a dar nuevamente en generar y esta ya estaría y ahí me aparece mi primera fuente hago doble clic y acá adentro me dice bueno la fuente el archivo se llama mi primera fuente pero el nombre de la fuente es fuente illustrator 1 y ahí me muestra como se verían luego las las letras una vez aplicadas las voy a instalar voy a ir al blog de notas y lo voy a buscar fuente fuente illustrator listo acá está el tamaño ponemos a aceptar entonces cuando yo escriba en este caso pongo la a minúscula y no pasa nada pero si yo escribo la a mayúscula ahí me aparece hola que tal y podemos ver que están justo en la línea base todo eso gracias a la línea guía que habíamos colocado acá en el comienzo si yo de repente quiero poner más espacio por ejemplo la letra e está demasiado amontonada con respecto a las otras letritas por ejemplo digo acá el espacio está bien pero quiero que haga un poquito más de espacio acá en la F entonces que tengo que hacer tengo que volver al programa y acá hago un clic en la E me voy al menú métrica abrir ventana de métricas y desde acá cuando yo me posicione sobre esta línea vertical si me tengo presionado puedo correrlo y modificar la separación o sea el espacio con respecto a la próxima letra que va a estar acá si yo quiero cambiar el espacio que se encuentra en esta sección ahí lo que tengo que hacer es en la parte inferior a por ejemplo tenemos los valores si yo cambio fíjense pasa una r chiquitita si yo cambio este valor estoy modificando el r bearing cuanto más lo separo más grande es este valor y lo achicamos lo importante tengamos en cuenta es cuánto espacio quiero dejar yo entre una letra y otra si lo quiero bien pegadito o quiero que sea más espacio lo mismo de este lado si yo necesito que tenga un poco más de espacio acá por ejemplo yo me quiero colocar en el borde pero no es como en esta sección que me aparece una r acá no me sale absolutamente nada entonces tengo que ir acá en el elevering y cambiar el valor voy a poner acá vamos a ponerle 40 y ahí tenemos más espacio una vez que ya lo tengo si quiero modificar otra letra acá arriba pongo la letra y ahí entro en esta sección para editarla acá la b tiene quizás mucho espacio de este lado y una vez que lo tengo con el cero de esta sección lo cierro y una vez que lo tengo lo cierro que ocurre esto que es lo que no es lo que y una vez que lo tengo lo cierro ¿Qué ocurre? Estas modificaciones que realizamos sobre las letras no van a actualizar este archivo que se encuentra acá. Este archivo yo lo tendría que eliminar. Tengo que eliminar también la fuente. Esto es para que no queden por las dudas residuos. Pero supongamos que yo no hago estos pasos. Yo no eliminé el archivo que estaba acá, ni tampoco eliminé esa fuente de la carpeta de Windows. No hay ningún problema. Acá cuando yo vaya a generar la fuente, dejo activada, pongo generar. Me va a decir el archivo ya existe, ¿reemplazarlo? Sí, quiero que lo reemplaces y generes la fuente. Cuando yo lo quiera instalar, me va a decir, ya está instalada, ¿deseas reemplazarla? Sí, quiero reemplazarla. Listo. Y ahí ya lo tenemos. Y ahí ya le controlamos el espacio que hay entre uno y otro. Igualmente, si yo quiero eliminar directamente la fuente y digo, no, la verdad que no me gusta muy bien como quedó. Pensé que había quedado mejor. Entonces, van hasta el disco local C, entran en la carpeta de Windows, ingresan en la carpeta de fuentes y acá buscan la fuente que instalaron. En este caso era Illustrator. O, no, fuente Illustrator. Acá está, fuente Illustrator. Le hago clic derecho y lo puedo eliminar o desde acá también lo puedo eliminar. O si no también, una vez que le hice un clic, aprieto suprimir y ahí lo puedo eliminar. Y listo. Ya la fuente quedó eliminada del sistema. Tengo acá el archivo, si yo quisiera lo puedo volver a instalar. Después también lo puedo eliminar. ¿Alguna duda con lo que es creación de fuentes? Muy bien. Perfecto. Bueno, eso es igualmente para, esos son los pasos para poder trabajar con lo que es la creación de letras. Se arma primero el archivo en Illustrator, la mesa de trabajo con las medidas, las líneas guías necesarias y vamos generando las letras. Si yo de repente, en vez de crearlas, o sea, tomar una letra como referencia, yo tranquilamente podría ir con la herramienta pincel. O sea, acá ya tengo las mesas de trabajo, así que pude ir acá con el pincel o con el lápiz y crear la letra directamente. Vamos a cambiar el color. Y vamos a cambiarle. Y vamos a cambiarle. Y vamos a cambiarle. Básico. Y mejor eso. Y ahí ya lo tengo. Si quiero hacer alguna corrección de algún punto, con selección directa. Digo, no, esto quedó demasiado bajo y tiene que ir más arriba. Y ahí lo vamos levantando. Si quiero hacer una parte del trazo más grueso, más finito, no se olviden que tenían las opciones para lo que es modificar la anchura. Una vez que tienen la herramienta activada, hacen un clic en algún punto y dicen, bueno, acá vamos a definir la anchura. Si quiero más grueso o más finita. Lo mantengo presionado y lo voy arrastrando. Entonces ahí la fuente va a quedar mucho más personalizada. Bueno, es que elegí una fuente y en base a esa letra la empecé a modificar. Lo que sí, como hay que hacerlas, hay que hacer cada una, habría que hacerlas de cero. Un clic afuera, me había quedado activado. Selección directa y el banco regime. Dejando el trazo. Acá lo podemos hacer los vértices redondeado. Para que no quede de esta forma. Veselado queda corta, capa de redondeado queda un poquito mejor. Y lo mismo. Lo tengo presionado y arrastro. Necesito que sea altercada yianfi. Noión con velocidad. NoIO. Lo entiendo que no es. Noya. No. Dus. No. No. Hay algunas que son un poco más... Eso ya depende de cómo ustedes quieren que se vea. Si de repente les llama la atención alguna fuente gótica, vamos a poner fuente gótica inclusiva. Se ven que también pueden traer las letras y calcarlas, por ejemplo. O hacerle alguna cosita distinta. Pueden armar estas fuentes, pueden ponerle diseños por encima. O sea, eso ya queda después a criterio de ustedes. Si consideran que algún punto está de más porque no les queda una buena curva, pueden eliminar el punto. No hay problema. Y trabajar con los puntos que ya tienen. Entonces ahí la curva queda un poquito más suave. Todo se puede modificar, todo se puede editar. Ahí está. Una vez que lo tenemos, nos aseguramos que quede bien. Vamos a agruparlo. Ctrol G. Y ahí lo voy a alinear al medio. Acá lo mismo. Ctrol G. Y alinear al medio. Y este, alinear al medio directamente. Para eliminar mesas de trabajo, por ejemplo, acá tengo solamente esta la C y estas no me sirven. Desde la D con la tecla Shift presionada y sin soltar, hago un clic en la última. Y elimino todas las mesas de trabajo de una sola vez. Me doy el menú de archivo. Guardar como. Voy a crear otra carpeta. Fuente 2. SVG. Usar mesas de trabajo. Lo voy a decir todo. Y listo. Acá podría ser uno nuevo directamente para no estropear el que ya está. Archivo. Importar. Importar. Archivo. Importar. Listo. Y listo. Y listo. Y listo. Archivo. Le puedo poner desde atributo fuente o otro nombre. Vamos a ponerle fuente cursiva. Voy a dejarle todo lo mismo. Y voy a generar la fuente. Voy a guardarla acá en fuente 2. OpenType. Generar. Vamos a bloc de notas. Y vamos a instalarlo. No. Todavía no lo instalé. Fuente 2. Fuente cursiva. Nombre la fuente. Fuente cursiva. Instalar. Fuente cursiva. A, B y C. Igual que antes, si hay demasiado espacio entre cada una de ellas. Tengo que ir acá. Tengo que ir acá. Métrica. Abre la ventana. Y acá lo cambiamos. Lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner la misma separación. Voy a poner 31. Si acá quiero cambiar la siguiente letra. Acá lo borro. Pongo la B en mayúscula. Y hago lo mismo. Cambio. Y si me gusta la distancia. Creo que era 31. Me parece la otra. Vamos a poner 32. 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, y lo mismo. Acá me quedo en negativo Ahora si Y nuevamente Generamos la fuente Reemplazamos Y otra vez lo instalamos Y ahí fíjense que quedo un poco más juntito Así que lo pueden crear como ustedes quieran Si quieren ponerle dibujitos Si quieren ponerle símbolos Si pueden buscar primero fuentes en Google Pueden buscar fuentes O tipos de letra Vamos a ponerle Y van buscando Y lo van armando Una duda con esta última parte Muy bien Voy a cerrar el programa Y voy a eliminar la fuente Fuente de mi compo Fuente de mi compo Fuente cursiva Fuente cursiva Y eliminar Tocas Lo van a cerrar No 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 Gracias.